Hola, soy Antonio Villarreal, soy el director y fundador de Axioma, gerencia de proyectos. Tengo más de 28 años dedicado a la administración de proyectos y estos años han estado llenos de aciertos, de lecciones aprendidas, de experiencias y, por qué no decirlo, de algunos fracasos. Hoy te quiero compartir todo eso en este taller que te acabas de inscribir. Axioma fue fundada con la visión de la innovación y transformar nuestra industria de la administración de proyectos. Normalmente nos encontramos que las empresas de administración de proyectos no capitalizan todas las lecciones aprendidas, los aprendizajes, las experiencias de la gente que trabaja en los proyectos. Tenemos experiencia en proyectos desde residenciales, industriales, desarrollos, infraestructura, asociaciones públicas y privadas y eso nos llena de mucho conocimiento que nos gusta compartir. El servicio que da Axioma como empresa de gerencia de proyectos va desde la auditoría, supervisión hasta la gerencia completa de proyectos. En algunos casos, nuestros clientes son desarrolladores inmobiliarios, son clientes finales, es el gobierno, son bancos o instituciones financieras. Este curso está basado en diferentes metodologías como PMI, IPNA, CMA y Lean Construction, pero sobre todo en la práctica real de los proyectos, en el día con día y en lo que hacemos en cada proyecto, con cada cliente y con cada persona. ¿Cómo vamos a trabajar en este curso? Vamos a estar repasando, aplicando y cuestionando cada una de las 23 herramientas. Necesitamos mucho de la participación de ustedes. La metodología que nosotros desarrollamos está basada en 5 etapas y en 13 áreas del conocimiento. Nosotros creemos que estas etapas y estas áreas son las que tienen más importancia en los proyectos. Es una metodología que puedes implementar inmediatamente. La idea es que tú salgas con estas herramientas y que las implementes lo más rápido posible en tus proyectos. Muchas gracias por tu participación, colaboración y tu interés en este curso. Y sobre todo, el compartir con nosotros tus lecciones aprendidas y las mejores prácticas. Gracias. 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 Gracias.